Recordar que Yacet Corona tuvo por ahí un pequeño percance y tenemos la información puntual de su estado de salud. Los choles de Tijuana ya se encuentran en la capital de la república para enfrentar este domingo a los Pumas de la universidad en actividad de la fecha 7 del torneo clausura 2017. El tema no fue otro que Yacet Corona, pues hay que recordar que el zaguero sufrió una lesión importante en la Copa MX. Al respecto, habló el director deportivo de la entidad fronteriza Ignacio Palau, señalando que el zaguero necesitará de un reposo y una rehabilitación de 90 días, además de que la lesión que presentó sucedió en las cervicales. Esta es la voz de Ignacio Palau. Pues él necesita 90 días, o sea, esa lesión necesita desinflamarse totalmente y entonces ahí ya después de los 90 días sabremos qué curso tomar. Él tuvo una fractura en la cervical 6 y un estallamiento del disco entre la C6 y C7. Entonces eso hizo que oprimiera la médula y entonces fue una lesión como si hubiera un choque automovilístico. Para Imagen informó Rafael Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!